Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre las delegaciones extranjeras que llegaron al desfile militar en México este 16 de septiembre. Fueron más de 10 delegaciones militares extranjeras que se dieron cita en el evento que se llevó a cabo este 16 de septiembre. Los países que acudieron a este evento se encuentra el ejército de Francia, Argentina, Colombia, Honduras, Perú, Bangladesh, Belice, Marruecos, Gran Bretaña, Argelia, Venezuela e Italia. Veamos el momento emotivo que estos militares vivieron en este gran evento del 16 de septiembre en México. Inicia su participación en este magno evento, la Fuerza Aérea Mexicana, con seis aviones PC-7 y tres aviones T-6C, dibujando en nuestro cielo patrio los colores de nuestra enseña nacional. Una escuadrilla de nueve aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana ejecutan un rompimiento ascendente, conocido como Flor de Lis, dibujando en el espacio aéreo nacional nuestro lábaro patrio. Podemos observar que por el cielo sobre la Ciudad de México desciende un equipo de caída libre militar desde una altura de 2.700 metros y una velocidad de descenso aproximada de 200 kilómetros por hora durante 40 segundos. 10 paracaidistas de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano y 5 de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina Armada de México, realizan un salto en caída libre militar desde un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana, empleando un paracaídas tipo ala de apertura manual. La caída libre militar es una actividad de alto riesgo en la que se requiere de estabilidad emocional, gran concentración y profesionalismo, lo cual es posible gracias al adiestramiento militar. En estos momentos pueden apreciar como dos equipos de fuerzas especiales serán atlados cada uno sobre una cuerda suspendida de los helicópteros Cougar, con el fin de ser filtrados después de haber cumplido con una misión. Esta operación consiste en el empleo de aeronaves de ala rotativa para extraer al personal en forma rápida y oportuna de un área a instalación después de haber cumplido con la misión asignada. Se debe tener cuidado de no ajustar mucho las correas del cuello del arnés, debido a que si se cierran por el peso del personal y equipo, se corre el riesgo de asfixias o desvanecimiento. El maestro de carga hace la indicación de listo al piloto de la aeronave para iniciar el ascenso hasta tener la altura suficiente e iniciar la ruta de vuelo, iniciando el ascenso en forma vertical hasta alcanzar una altura en la que las tropas queden suspendidas. Con gran orgullo y distinción, este personal es portador de la boina verde, presto a cumplir con la misión, en la selva o en el desierto, siempre con alma, fuerza, lealtad y gran valor, las fuerzas especiales dan todo por México. En este festejo del 211 aniversario del inicio de la independencia de México, Los soldados de México, nos sentimos muy orgullosos de confeccionar a mano todas las banderas que desvilan el día de hoy y todas aquellas que los mexicanos pueden observar ondeando en el hasta banderas monumentales de todo el territorio nacional. Este contingente representa el trabajo en conjunto y coordinado que realiza el personal militar en beneficio del pueblo de México. Desfila ante ustedes un carro temático alusivo al inicio de la guerra de independencia de México. En este, se destaca la figura del cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, tras haber sido descubiertas las conspiraciones de Querétaro, quiso rectificar las campanas de la parroquia de Dolores para convocar al pueblo a tomar las armas. Observamos pasar una banda de guerra que porta la vestimenta del Batallón Hidalgo. Surcando nuestro espacio aeronacional, apreciamos a la escuadrilla Mammut, compuesta por dos aeronaves de transporte, una Spartan C-27J y un Hércules C-130, escoltados por ocho aviones T-6C de la Fuerza Aérea Mexicana. El avión C-27J Spartan es empleado para el transporte de personal y material diverso durante la aplicación del Plan DN-3E. Iniciamos el paso de nuestros amigos con una sección de pioneros y la banda de música de la Legión Extranjera de la República Francesa. Francia se encuentra situada en Europa Occidental, pudiendo encontrar en su interior la imponente cordillera de los Alpes y los Pirineos, así como el río Loira. Su forma de gobierno es la República Semipresidencialista Unitaria y su idioma oficial es el francés. Sus fuerzas armadas comprenden el Ejército de Tierra, la Marina Nacional, el Ejército de Aire y la Gendarmería Nacional de Francia. Ahora, frente a nosotros, hace acto de presencia un contingente del Ejército Argentino. Argentina se encuentra situada en el cono sur del continente americano, bañada por el Río de la Plata y rodeada por el Océano Atlántico. Posee un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Su idioma oficial es el español. Marchan sus cadetes del Colegio Militar de la Nación en representación de sus Fuerzas Armadas. Hermanos argentinos, sean bienvenidos a este país. Es muy grato observar la marcialidad con que marchan sus cadetes. Se presenta, frente al pueblo mexicano, un contingente de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba, del Ejército de Colombia, quienes orgullosamente representan el día de hoy a las fuerzas militares de este fraternal país. Esta hermana nación se encuentra situada en Sudamérica y está rodeada por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Su forma de gobierno es democrático, participativo, centralizado y su idioma oficial es el español. Las fuerzas militares, con el conjunto de instituciones castrenses adscritas al Ministerio de Defensa. Orgulloso y marcial desfilan frente al pueblo de México el contingente representativo de las Fuerzas Armadas Hondureñas, con un oficial y 33 cadetes de la Academia Militar, General Francisco Morazán. Esta hermana nación se encuentra situada en la parte central del continente americano, rodeada por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Su forma de gobierno es la República Presidencialista y su idioma oficial es el español. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Volando sobre la Plaza de la Constitución vemos a la Escuadrilla Orca, conformada por tres aeronaves Bon 737-800, escoltada por tres aviones CP5 de la Fuerza Aérea Mexicana. Haciendo gala de su solidaridad con el pueblo mexicano, se presenta un contingente del Colegio Militar de la Nación del Ejército de la República del Perú, en representación de sus Fuerzas Armadas. Perú es un país sudamericano que se encuentra entre el búsqueda del Amazonas y Machu Picchu. Su forma de gobierno es la República Unitaria Representativa Descentralizada Presidencialista. Su idioma oficial es el español. Las instituciones armadas que componen sus fuerzas son el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Ahora desvila el contingente representativo de la República Popular de Bangladesh. Bangladesh es un país surasiático marcado por su abundante vegetación y sus numerosos canales. Su forma de gobierno es la República Parlamentaria y su idioma oficial es el bengalí. A continuación, podemos observar el paso de 24 distinguidos elementos de Fuerzas de Defensa de Belice. Belice se ubica en el noreste de Centroamérica. Tiene fronteras con Honduras, Guatemala y México. Tu forma de gobierno es la democracia y su idioma oficial es el inglés. Los hermanos beliceños comparten sus raíces mayas con el pueblo mexicano. ¡Sean bienvenidos! Haciendo gala de un paso firme y contundente pasa frente a nosotros el contingente del Ejército Real de Marruecos conformado por 35 representantes de sus Fuerzas Armadas. Marruecos se encuentra situado al norte del continente africano entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Su régimen de gobierno es la monarquía constitucional. Su idioma oficial es el árabe. Haciendo gala de su paso legendario y con toda su elegancia despila ante nosotros 27 representantes del Ejército del Reino Unido de la Gran Betraña. El avión C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana que integra la escuadrilla Mamut que observamos sobre nosotros es una aeronave de transporte pesada diseñada para cumplir misiones tácticas como el transporte de personal y material diverso y el lanzamiento de aerotropas actualmente contribuyen en la distribución de insumos médicos y vacunas contra el COVID-19. Hasta el momento las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana han transportado más de 450 toneladas de estos materiales en más de 500 operaciones aéreas lo que representa más de 600 horas de vuelo. En este momento hace acto de presencia el contingente representativo del Ejército de la República Argelina democrática y popular. Este país amigo se encuentra situado al nombre de África y la zona mediterránea. En su nombre manifiesta su forma de gobierno republicano democrático y popular. Marcha ante nosotros un contingente de la República Bolivariana de Venezuela. Esta nación amiga se encuentra situada en la zona intertropical de América del Sur bordeada por el Mar Caribe y bañada en su interior por los ríos Sorinoco y Amazonas. Realizan un segundo pase las aeronaves de transporte C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana. Este tipo de aviones ha sido empleado en apoyo para la distribución de libros escolares en beneficio de la niñez mexicana. En este momento hace acto de presencia un contingente de Cotibua. Esta nación se encuentra situada en África Occidental en la costa del Océano Atlántico. Su forma de gobierno es la República Presidencialista y su idioma oficial es el francés. Tus fuerzas armadas están integradas por el Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Gendarmería Nacional. Para cerrar este distinguido agrupamiento observaremos la contundente marcha del contingente del Ejército de la República de Italia. Italia es un país ubicado en el occidente de Europa con una larga costa en el Mar Mediterráneo. Con su comandante y grupo de comando. Las fuerzas especiales son unidades del Ejército Mexicano que se distinguen por poseer equipamiento y adiestramiento de vanguardia con capacidad de reacción y movilidad para cumplir misiones en poblados, desiertos, áreas selváticas, alta montaña y anfibias, entre otras. Esta compañía de operaciones en selva que observamos es una unidad altamente entrenada para actuar en áreas con vegetación y climas extremos. desfila una sección de mujeres que portan diverso armamento con un fusil de asalto y el lanzador múltiple de granadas calibre 40. Los aviones de transporte Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana que podemos ver repatriaron a casi mil con nacionales que se encontraban varados en diferentes países al inicio de la actual pandemia, repatriando también a sus países de procedencia alrededor de más de 2.200 personas de Naciones Amigas en casi 100 operaciones aéreas. desfila el escalón motorizado de operaciones en desierto. Las tropas y vehículos de este agrupamiento emplean para su camuflaje un patrón de colores beige armonizados con las tonalidades de este tipo de clima. Los aviones T6C que escoltan a las hornades de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana pueden ser artillados con ametralladoras, lanzacohetes y bombas para ser empleados en misiones de patrullaje y vigilancia, reconocimiento, apoyo por el fuego y vuelo agrobático y táctico con capacidad para operar de día y de noche. Para una tripulación de 12 personas y capacidad de carga de 7 toneladas. Zodiac soporta una carga de 4 toneladas y pueden abordar 9 elementos. te presenta un carro temático de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. La sección de apoyo antitanque está capacitada para realizar operaciones tácticas de búsqueda, localización y destrucción de vehículos blindados. Cuenta con lanzacohetes lo cual facilita la captura de sus objetivos y defensa contra vehículos blindados. Las aeronaves CASA C-295 que sobrevuelan en este momento hicieron merecedor al Escuadrón Aéreo 301 del Premio de Prevención de Accidentes durante la 61 Conferencia de Comandantes y Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas celebrado entre los y Galpa, Honduras por haber acumulado más de 2.350 horas de vuelo sin accidentes durante el 2020. Desfila ante ustedes el Cuerpo de Policía Militar del Ejército con mando acompañado de su grupo de comando. Este personal auxilia los mandos territoriales de grandes unidades o de instalaciones y dependencias en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la seguridad, la disciplina y el orden. Se aproxima una escuadrilla de aviones CP-5 realizando una operación de escolta aérea a tres Bons 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana que consiste en proporcionar protección a aeronaves en vuelo que se tornan vulnerables haciendo uso de su equipo y armamento para atacar blancos tanto en el aire como en superficie. Este tipo de aviones se encargan de la defensa de la soberanía de la totalidad del espacio aéreo nacional. Avanza en este desfile militar el contingente de caballería motorizada del ejército con la potencia de sus motores anuncian su presencia los helicópteros UH-60M en escuadrillas anuladas demostrando la coordinación entre los tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana dos de la Armada México y tres de la Guardia Nacional para la salvaguarda de nuestro espacio aéreo nacional. En este momento sobrevuelan helicópteros multipropósito de largo alcance Echo Charlie 725 Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas aeronaves brindan apoyo al personal del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para operaciones aeromóviles y de adiestramiento en descenso de soga rápida. Además con el empleo de un gancho tienen la capacidad de transportar cargas externas. Observamos la batería de obuseros M3 calibre 105 clasificados como artillería de campaña material de diseño compacto que originalmente se creó para ser aerotransportado lo que le permite un empleo versátil en el campo de batalla esta capacidad de efectuar tiro directo e indirecto a distancias de hasta 7.7 kilómetros con una cadencia de 7 disparos por minuto. En el vehículo temático observamos a los morteros calibre 120 que se caracterizan por la rapidez y flexibilidad y gran poder de sus fuegos destructivos efectúan un tiro indirecto a grandes ángulos de tiro con un alcance de más de 13 kilómetros a una cadencia de 18 disparos por minuto. Pasan ante nosotros dos sitios de repetición transportable del servicio de transmisiones cuentan con un sistema a base de repetidores con un alcance de 20 kilómetros Estas terminales operan con sistema de posicionamiento global con conexión a una tableta de control Se muestra ante ustedes un vehículo temático del servicio de transmisiones representando los diversos sistemas de comunicaciones con los que cuentan los organismos del ejército mexicano y fuerza aérea mexicana como son estación terrena remota equipos de radiocomunicación terminal de correo electrónico de imágenes y una estación de monitoreo Se aproxima la escuadrilla Alcón integrada por tres helicópteros UH-60M de la fuerza aérea mexicana dos de la Secretaría de Marina Armada de México y tres de la Guardia Nacional como una muestra de la cohesión que existe entre las instituciones para contribuir en el bienestar del pueblo de México Las tropas del ejército mexicano hoy demuestran al pueblo de México sus capacidades de adiestramiento para la defensa nacional y seguridad interior quedando patente la institucionalidad nacionalismo y la edad de todos sus integrantes ejército mexicano siempre leales los equipos de búsqueda localización y neutralización de artefactos explosivos cuentan con especialistas capacitados para atacar amenazas de artefactos explosivos empleando tecnología de punta para evitar una detonación en cualquier tipo de escenario estos grupos antigombas garantizan que México se mantenga dentro de las normas nacionales e internacionales la patrulla oceánica tabasco de la clase oaxaca desarrolla operaciones de vigilancia marítima para garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas a continuación desfila la cama temática alusiva a la unidad de investigación y desarrollo tecnológico con la visión de disminuir la dependencia tecnológica del exterior y de proyectarse como una institución de vanguardia la secretaría de marina realiza actividades de investigación científica a través de la unidad de investigación y desarrollo tecnológico UNINDETE se abre paso en este contingente el agrupamiento representativo de la fuerza aérea mexicana con su mando y grupo de comando la fuerza aérea mexicana tiene su origen en el año de 1915 cuando el jefe del ejército constitucionalista don Venustiano Carranza expidió el 5 de febrero de 1915 el decreto mediante el cual se crea el arma de aviación militar a continuación se presenta una compañía mixta de los servicios técnicos de la fuerza aérea mexicana integrada por meteorólogos controladores de vuelo abastecedores de material aéreo especialistas en electrónica de aviación mantenimiento de material aéreo y armamento aéreo en estos vehículos temáticos podemos observar el sistema de aeronaves no tripuladas integradas por aviones Hermes 450 S45 Balam y G1 Guerrero estas máquinas tienen como objetivo la búsqueda localización y obtención de información realizando operaciones de reconocimiento aéreo en áreas urbanas y rurales con el fin de generar inteligencia para el cumplimiento de las diferentes misiones encomendadas a la fuerza aérea mexicana esta última cuenta con un volumen de fuego de 3600 disparos por minuto y puede ser instalada en las diversas aeronaves de la fuerza aérea mexicana a continuación se observa un helicóptero MD 530 este helicóptero ligero se encuentra artillado con un arzacohete y un contenedor para ametralladoras que añadido a su gran versatilidad y macroabilidad tiene como misiones principales la escolta aérea y el reconocimiento aéreo podemos ver al helicóptero B206 de la fuerza aérea mexicana artillado con dos ametralladoras calibre 7.62 esta aeronave es empleada en operaciones de adiestramiento fumigación aplicación del plan del 3E y escolta aérea observamos un helicóptero modelo Eco Charlie B Colibrí es utilizado principalmente en el transporte del personal vigilancia aérea y patrullaje de carreteras helicóptero modelo Alfa Sierra 350 Eurocopter versión de alto rendimiento su empleo principal es en la aplicación del plan de asistencia a la sociedad en casos de emergencia quienes han construido a lo largo de todo el territorio nacional más de mil sucursales bancarias durante los años 2019 a 2021 los ingenieros del ejército han construido 191 cuarteles para compañías de la Guardia Nacional para atender la pandemia del COVID-19 se desarrolló una robusta cadena logística que involucró aeronaves así como vehículos terrestres para la evacuación de pacientes seguridad y traslado de insumos médicos desde almacenes COVID hacia diversos hospitales del país lo anterior involucró el empleo de 38 aeronaves de ala fija y rotativa el paso gallardo de la Asociación Nacional de Charros con su columna encabezada por su majestad de su presidente su mesa directiva orgullo tradición disciplina hacen de su historia un pilar esencial en la vida de la charrería contemporánea hoy en este magno contingente de 60 elementos conformados por charras y charros de distintas edades constituyen el patrimonio de México a la humanidad y charros y charros es y charros es CC por Antarctica Films Argentina